¿Qué es el tratamiento de la facitis plantar con punción seca? Bueno, aparte del artículo que yo he mostrado, que está publicado en Physical Therapy, que es un artículo que ahora mismo es clásico en esto del manejo del dolor plantar, creo que es del año 2014, donde se tratan, si no recuerdo mal, 82 sujetos durante tres meses de seguimiento y se enfrenta al placebo. Se demuestra que la punción es más eficaz que el placebo en el manejo del dolor y la discapacidad asociada al dolor plantar. Es más, ese artículo, que está hecho por un grupo de investigación que llevaba ya años trabajando en este aspecto, demuestra que el tratamiento es eficaz, sobre todo si se realiza en la pierna y por encima de la rodilla, pero fundamentalmente en la pierna. Musculatura, gastronemia y sóleo. En muy pocas ocasiones el paciente se beneficia del tratamiento localizado en la planta del pie. Posteriormente ha salido una revisión en una revista que además es de pago, con lo cual es de libre acceso, creo que es Journal of Pain Research, disculpad el inglés, yo manejo mejor el francés, en cuanto a que recoge toda la literatura que tiene que ver con el tratamiento invasivo en el pie y demuestra precisamente eso, que recoge que el tratamiento con punción seca parece ser que es más eficaz que el placebo. Sí que es verdad que cuando la punción se enfrenta a otros procedimientos que habitualmente utilizamos, eso no está tan claro. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Hola, buenas. Hola. Te quería preguntar, has comentado que en los tendones también se podría tratar con punción seca. Sí. Como no tienen placa motora, ¿qué efecto tendría? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, sí, señora. No, no, está bien. Está bien tirada, está bien tirada. Bien, como he comentado a lo largo de la charla, en principio la punción donde se desarrolla es en el ámbito del dolor muscular. Luego se ha ido poco a poco introduciendo en otros tejidos, se pincha ahora mismo casi de todo. Ahora además hay un término que es el de la neuromodulación, donde aquellos expertos en ecografía y en punción se acercan al nervio para intentar producir estímulos todavía mucho más potentes, en el sistema nervioso. En el caso concreto, tanto del tendón o del ligamento o de cualquier otro tejido que, como dices tú, no tiene placa motora, en principio tendrías dos posibles vías de explicación de su uso, que es, por un lado, provocar un traumatismo, un daño tisular. Sabes que sobre todo la tendinopatía crónica está muy relacionada con un proceso inflamatorio anárquico, ¿no? Y entonces la idea sería herir al tendón para producir un proceso inflamatorio reparador del tendón. Y por otro lado, simplemente tratar el dolor, que bajo mi punto de vista es lo que hace la punción. Una de las cosas que he intentado, no sé si lo he conseguido, es que al menos algunos os planteéis lo que he comentado de andar cazando puntos gatillo, como si se tratara de algo que claramente se puede ver, localizar y explorar en el tejido. En cuanto la aguja atraviesa la piel, tú ya no sabes dónde va la aguja. Tú te puedes imaginar que estás yendo a un punto gatillo, pero no lo sabes, porque además no hay ninguna manera objetiva de poder visualizar eso. A todos aquellos que dicen, no, pero cuando pinchas ahí, el paciente mejora o se le quita el dolor, sí, pero lo que estás pinchando claramente es un foco de hiperalgesia. Podemos entrar a debatir si es primario o secundario, pero es un foco de dolor, donde se generan toda una serie de respuestas. En el caso del tendón yo creo que es igual. Fíjate que el tendón, aunque no se ha encontrado ninguna estructura que pueda justificar su dolor, duele mucho más que el músculo. Y en algunos estudios donde se ha intentado, por ejemplo, establecer precisamente esto, cuando tú infiltras alguna sustancia algógena en un tendón, el paciente siempre refiere un dolor mucho más profundo y mucho más intenso que en el caso del músculo. Entonces, cuando tú tratas a un paciente, un deportista o quien sea, de una tendinopatía claramente diagnosticada, que esa sería otra, e introduces la aguja, lo que te planteas es, por un lado, modular ese dolor, algo que no has conseguido haciendo otras cosas, y por otro lado, destruir el tejido que está creciendo de forma alterada en ese proceso de neovascularización para intentar que el tendón repare. Todos los trabajos que han demostrado en el aquiles, en el rotuliano, en el supraespinoso, que la punción puede ser eficaz en el manejo de este tipo de situaciones, se han hecho con guía ecográfica. Y concretamente hay uno de aquiles que demuestra claramente que el efecto positivo está mediado por pinchar en la zona de neovascularización. En el estudio, y pasa que he ido un poco deprisa, que yo he planteado del trapecio inferior, que fue mi trabajo de tesis, mi objetivo no era demostrar si el trapecio inferior, que también puede ser interesante en el dolor de cuello, sino si el hecho de pinchar en un foco hiperalgésico asociado al dolor del paciente o pinchar en cualquier otro sitio, era igual de eficaz. En el trabajo que nosotros hicimos, demostramos que lo que es verdaderamente eficaz es tratar aquella zona de la estructura que se relaciona familiarmente con el dolor del paciente y que se asocia con una zona de mayor hiperalgésia en el músculo. ¿Sí? Yo no sé si luego eso está relacionado con destruir placas motoras. Tampoco me lo planteo. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna cosa más? Muchas gracias, Dani. Es fácil, Javier. Es fácil. Gracias por venir, gracias por tu magnífica presentación. Si se trata de generar destrucción allá donde vas con aguja, se me plantea la cuestión de si no sería más eficaz generar esa destrucción y añadir al efecto mecánico el efecto cáustico cuando aplicas corriente galvánica. Entonces, no sé si conoces algún estudio que diga que es mejor, más eficaz, si pinchar con o sin corriente. Bueno, desde un punto de vista de la investigación en humanos, no. No conozco, al menos, ningún estudio donde se haya intentado ver si es más eficaz la función seca o la EPI o la electrolisis. Sí que hay un grupo que creo que más o menos todo el mundo conocéis, que es el de MV Clinic, que ya también mucho tiempo dedicándose a esto, que hice un estudio en la Complutense con ratones, donde demuestra que pinchar el tendón, de cualquier manera, produce un proceso inflamatorio reparador, pero que ese proceso es mucho más intenso cuando se aplica la corriente galvánica, es más potente. Lo que no sabemos es si eso luego se extrapolaría en que el tendón mejoraría más rápido, si eso generaría algún efecto secundario adverso. Eso no lo sabemos porque, de momento, hasta donde yo sé, en tendinopatías no se ha aplicado en seres humanos. Lo que sí que te puedo decir es que los estudios, por ejemplo, que hay respecto a resonancia magnética funcional establecen que te pinchen donde te pinchen y te pinchen lo que te pinchen, los mismos centros de los que depende la modulación del dolor se encienden de color anaranjado. Ahora bien, la intensidad con la que responden esos centros es más intensa cuanto más intenso sea el estímulo y cuanto más te acerques a la zona de hiperalgesia del tejido que estés tratando. Si, además, lo haces con un procedimiento que es mucho más agresivo, entre comillas, o irritante, pues probablemente sí que podríamos suponer o presuponer que, en el caso de la tendinopatía, eso pueda generar un efecto más potente. Pues nada, volveré a reiterar el agradecimiento y espero que lo paséis muy bien el día de vuestro plato. Muchas gracias. 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 Gracias.